¡Gracias! 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 ¡Vinavides! ¡Vinavides, la Camplastro! ¡Paseng! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Seguez. Llevas, comienza. 15 pulpas de Llevas. Llevas. Paso tu pulpas. Lleve, lleve. Ahí se te cae. Mara, Daniela, mi amor. Venga. El whisker, brother. Llevas, comienza. Llevas, la plaza. Vale, ahí va a venir. Quédate conmigo. Quedate conmigo. Quedate conmigo. Quédate conmigo. Se plein. Muy bien. Las han llevado en 20 segundos, ¿eh? Llevas, blando. ¡Gracias! 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 ¡Inно un momento, 1 minuto yung 8 sec. ¡1 minuto yung 8 sec. ¡Opocionistico! ¡24, 23! ¡Oy! ¡Naginan! ¿Dónde estáis? ¿Para la. ¿Habas algo? ¿Habas algo bajo la pieza? ¡Nos 10 segundos! ¡Nos 10 segundos! ¡Para ser solo! ¡Pumas! ¡Pumalek! ¡Pumalek! ¡Dua! ¡Nos 10 segundos! ¡Nos 10 segundos! ¡Pumalek! ¡Pumalek! ¡Mago Pumalek! ¡Wala naman ni Charlie! ¡Sakitin derecha! ¡Wala naman ni... ¡Ey! Las tres, ¿no? Las tres, ¿no? Las tres, ¿no? Pasan de la de la mañana, las tres, ¿no? Pasan de la de la mañana, las tres, ¿no? Las tres, ¿no? Charly, hice tu gusto Charly. Pasan de la de la mañana, para que el campo en el fumo, ¡guéla! Capista, ¿no? Amoramento. Oficial score, 26-25. Laban pa rin ang isa. Saka sa muka na ng mga namagyo. Eto yung beshi ball, ay kalakad na. Elan pa na. Kaya na rin ang maman, si Inang. Pasiga. Pasiga. Pumbindal. Pumbindal. Pasiga. Pasiga. Pasiga pumbindal. Pumbindal. Pasiga. Big boys. Pasiga. 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 ¡Bali! ¡Ti! ¡Ti! ¡Tapos ya! ¡Abbani! ¡Op, pata! La importión, la importión. ¡Ole toro en la mano! ¡Bingga! ¡Tumamani! ¡Bala! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más 3 años! ¡Más 3 años en tu show! ¡Más 3 años en tu show! ¡Más 2 minutos! La final de la división. Van a venir al pasar por la... Estudingal. 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 Númeda para el final. Ojo. 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 Estudingal. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!